Digno, digno, digno Digno eres que tus hijos canten a una voz No hay nombre sobre todo, nombre, solo Dios Digno eres de toda adoración Digno eres del más alto lugar Digno eres que tus hijos canten a una voz No hay nombre sobre todo, nombre, solo Dios Digno eres de toda adoración Digno eres del más alto lugar Digno eres que tus hijos canten a una voz No hay nombre sobre todo, nombre, solo Dios Digno eres que tus hijos canten a una voz Digno eres que tus hijos canten a una voz Digno eres que tus hijos canten a una voz Digno eres que tus hijos canten a una voz Digno eres que tus hijos canten a una voz Digno eres que tus hijos canten a una voz Digno eres que tus hijos canten a una voz Digno eres que tus niños canten a una voz Digno eres que tus hijos canten a una voz No hay donde esconde todo, no es solo Dios Te alamos, de todo corazón De todo corazón No hay donde esconde toda adoración No hay donde esconde todo lugar No hay donde esconde todo 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 Es solo Dios Solo Dios Solo Dios Solo Dios Solo Dios Solo Dios El poder sobre todo principado El poder sobre todo principado Soltamos en esta noche Sanidad para los cuerpos Sanidad para los cuerpos Sanidad para los cuerpos Soy como mi Dios Soy un creador Que convierte lo imposible En posible Soy parte del Leo De su misma fe me dio Ya no hay nada que me pueda citar Soy como mi Dios Soy un creador Que convierte lo imposible En posible Sanidad para los cuerpos Así que la gente creó Es un riesgo de imperio Ya no hay nada que me pueda limitar La palabra La palabra Te revela Mis derechos Así que la gente creó Yo no puedo Yo no puedo En la voluntad Y se andar Ya no vivo En fracasos Ni derrotas Pues en Cristo Yo no soy más Yo no soy más Que eres La palabra La palabra Me revela Mis derechos Como hijo Puedo En abundancia Andar Ya no vivo En fracasos Ni derrotas Sin sin Cristo Soy más Ni derrotas Amén Soy como mi Dios Soy un creador Que convierte lo imposible En posible A su Padre me creó Que su misma fe me dio Si ahora hay nada que me pueda limitar Soy como mi Dios Soy como mi Dios Soy un creador Que convierte lo imposible en posible Así que a quien me creó Resumirnos de Dios Si ahora hay nada que me pueda limitar La palabra La palabra me revela mis derechos Como hijo puedo en abundancia Ya no vivo en fracasos ni en rotas Los de Cristo yo soy más que vencedor Soy como mi Dios Como culpa de Dios La verdad hizo de mí un imparable Soy como mi Dios Como culpa de Dios La verdad hizo de mí un imparable Soy como mi Dios Soy como mi Dios Como mi Padre Dios La verdad hizo de mí un imparable Soy como mi Dios Soy como mi Dios Como mi Padre Dios La verdad hizo de mí un imparable La verdad hizo de mí un imparable Un imparable La verdad hizo de mí un imparable La verdad hizo de mí un imparable ¡Ezlo, опять! ¡Ezlo, опять! Gracias. 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 ¿Tienes sentidos? Quiero escuchar tus voces Yo quiero conocerte Quiero conocerte Quiero escuchar tu hermosa voz Yo quiero conocerte Quiero conocerte Quiero escuchar tu dulce voz Yo quiero conocerte Quiero conocerte Quiero conocerte Más Quiero conocerte Quiero conocerte Quiero escuchar tu voz Yo quiero conocerte Más Quiero conocerte Quiero conocerte Quiero conocerte Y así En mi vida Subí tu corazón Que mueve su interior Y así Oír tus secretos Oír tus secretos En mi susurdo Estar oído Y seguir tu instrucción Quiero escuchar tu dulce voz Quiero conocerte 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 Y así, en mi vida, escucha tu voz, escucha tu voz. Y así, en mi vida, en mi amor, en mi amor, en mi amor, en mi amor. Y así, en mi vida, 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 Amén Y así, en intimidad, escuchar tu voz, escuchar tu voz Y así, por la vida entrar, guiado por tu amor, guiado por tu amor Y así, en intimidad, escuchar tu voz, escuchar tu voz Y así, en intimidad, escuchar tu voz, escuchar tu voz Y así, en intimidad, escuchar tu voz, escuchar tu voz Y así, en intimidad, escuchar tu voz, escuchar tu voz Y así, en intimidad, escuchar tu voz, escuchar tu voz, escuchar tu voz Y así, en intimidad, escuchar tu voz Y así, en intimidad, escuchar tu voz, escuchar tu voz Y así, en intimidad, escuchar tu voz Y así, en intimidad, escuchar tu voz Y así, en intimidad, escuchar tu voz, escuchar tu voz, escuchar tu voz Y así, en intimidad, escuchar tu voz Y así, en intimidad, escuchar tu voz Y así, en intimidad, escuchar tu voz Escuchar tu voz, escuchar tu voz En cada paso que doy escuchar tu voz Escuchar tu voz Y sanar, y sanar a las personas en la calle Escuchar tu voz Para manifestar tu reino todos los días Escuchar tu voz 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 En cada momento escucharte, escucharte Escuchar tu voz 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 Sanar y restaurar Y manifestar con tu poder Con autoridad Y a Dios por tu amor 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 Amén. 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 Yo pude cambiar mi realidad al practicar tus principios Y sigo avanzando al renoar tu entendimiento en fin Y puedo verme funcionando en la plenitud de mi llamado Capacitado y aprobado para reinar Sobre mi mundo me ando en sabiduría Capacitado siendo lo que soy en ti Siendo lo que soy en ti Ya no soy lo que antes fui Ahora estoy en Cristo en mi No es solución Está en mi Para manifestar Su reloj Ya no soy lo que antes fui Ahora estoy en Cristo en mi Ya no soy lo que antes fui Ya no soy lo que antes fui Ahora estoy en Cristo en mi Ya no soy lo que antes fui Ya no soy lo que antes fui Ya no soy lo que antes fui Ahora estoy en Cristo en mi Ya no soy lo que antes fui Si Señor Vamos levante las manos Levanten sus manos Levanten sus manos y declárenlo Ya no somos lo que antes fui Ya no soy lo que antes fui Ahora estoy en Cristo en mi Ya no soy lo que antes fui Ya no soy lo que antes fui Ya no soy lo que antes fui Espíritu Santo Ven No porque no estés Sino porque queremos honrar tu presencia Ven y bendice todo lo que el Padre va a hacer en este lugar En esta noche Espíritu Santo Ven Ven, ven como decenas de veces lo has hecho Señor Ven Que podamos entender que estamos en un ambiente de reino El cielo manifestado aquí en la tierra Espíritu Santo Señor Te pedimos que tú bendigas todo lo que el Padre está haciendo Si no has sido lleno con el Espíritu Santo Levanta tus manos ahí donde estás Si no has sido lleno Ya conoces al Señor Jesús como el Señor y Salvador de tu vida Pero si no conoces Si no conoces todavía la llenura del Espíritu Santo Si no conoces todavía la llenura del Espíritu Santo Ven Llénales 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 ahora Llénales Con la llenura Señor en el nombre de Jesús Y que ellos puedan en esta noche Y que ellos puedan en esta noche empezar a hablar en lengua Señor Puedan recibir el don de hablar en lengua Llénales ahora Y así como en el libro de los hechos capítulo 2 Dice la Biblia que mientras estaban todos reunidos De repente vino como un estruendo que llenó todo el lugar donde ellos estaban Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas ¡Ahora! Recibelo en el nombre de Jesús Recibelo en el nombre de Jesús Recibelo ahora en el nombre de Jesús Recibelo en la llenura gracias Señor gracias Señor por tu presencia agradezcale al Señor por su presencia vamos agradezcale al Señor dígale gracias Señor por tu presencia en mi vida ¿lo hicieron? dígaselo otra vez amén, amén, amén póngale la mano a la persona que está a su lado y dígale gracias Señor por la presencia de Dios en la vida de mi hermano no solamente diga lo que yo digo haga algo y minístrele 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 a su hermano impártale cause una imagen impartición causar una imagen dentro de la persona cause una imagen digamos hay muchas definiciones de la palabra impartición pero una es causar una imagen dentro de esa persona impartición causar una imagen se le le forma un cuadro para que esa persona empiece a caminar a través de tus palabras en el nombre de Jesús y aún aquellos por los cuales nadie está ahora impartiendo yo decrito en el nombre de Jesús que le está sucediendo en este momento en el nombre de Jesús una imagen una imagen una imagen una imagen de su futuro una imagen de cómo guiar su vida una imagen de cómo llevar a su encuentro a la multiplicación una imagen de cómo poner su fe en acción una imagen que le va a cambiar la vida una imagen que la va a poder llevar a que pueda superar la clase de vida que está viviendo una imagen de cómo romper las fuerzas antagónicas que le están destruyendo la vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret los músicos quieren volver arriba por favor no les dije que se bajaran bueno bueno antes de sentarse salude a alguna persona dígale que usted está muy bien y que usted quiere lo mejor para para esa persona que está a su lado amén gloria al Señor si le parece prendemos una de las luces de ahí del medio por favor alguien que sabe de las luces alguien que sabe de las luces si puede prender la luz del medio acá gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor como están en esta noche gloria al Señor bueno tomen asiento tomen asiento que bueno ya se habían bajado chicos no les gusta estar acá arriba gloria al Señor gloria al Señor aleluya amén que bueno es que bueno es Dios no que bueno es el Señor bueno los niños pueden pasar a la Evi no se si ya lo proyectaron los niños de 6 a 12 de 6 a perdón de 6 a 12 de 2 a 6 gloria al Señor aleluya esa no era la que pedí sino la otra de este lado esa luz no fue la que yo pedí sino una más cerca no pedí esa del medio sino la la de la sería la no 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 prendan esa todavía la otra apaguen esa y prenden aquella por ahora después prenden esa si la necesitan sería la tercera a ver la segunda la segunda fila no prende la segunda fila ah ok I thought that maybe you guys didn't spoke Spanish so I can speak to you in English ok ahora si parece que nos estamos comunicando look like now we are communicating thank you Pablo se quedó allá como diciendo que me dijo gracias gracias chicos gracias Pablo gloria al Señor bien 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 que le parece las luces amen lo compramos y pusimos la ofrenda y dijimos bueno somos somos zurdos nosotros somos somos zurdos amen cuántos de ustedes son zurdos si 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 aunque sea derecho usted en la fe entonces no vino el domingo pasado cuántos no estuvieron el domingo a ver los que no estuvieron uh vamos a tener que predicar otra vez ese mensaje aleluya tuvimos bueno si no sabe dónde está está en YouTube ahí lo puede usted lo puede ver estuvimos hablando acerca de 700 hombres escogidos del pueblo de Benjamín puede ser del pueblo de Benjamín dice la Biblia que esos 700 hombres escúcheme bien eran zurdos y dice que cuando tiraban la piedra le podían dar a un pelo a un cabello a un pelo no fallaban de pegarle a un pelo yo dije a la pestaña de un caballo pero no a un pelo quiere decir que de todo el pelo que ustedes y yo tenemos ellos no fallaban de pegarle a uno estábamos hablando de fe colectiva recuerdan bueno pero no me meto en el tema porque ese no es el tema ok gloria al Señor tengo los niños ya pasaron ¿no? bien gloria al Señor abran sus Biblias abran sus Biblias allí en el libro de ya le digo que buen libro le voy a hablar el libro de Zacarías si no sabe donde está Zacarías vaya hasta el Nuevo Testamento llegue a Mateo que es el primer libro del Nuevo Testamento y arranque hacia la derecha a la izquierda arranque hacia la izquierda y se va a encontrar con Malaquías Zacarías amén Malaquías y Zacarías principio de prosperidad dice la vida la vida la Biblia no la vida sino la Biblia dice no lo encontraron Zacarías dice la Biblia no opriman a las viudas ni a los huérfanos ni a los extranjeros ni a los pobres tampoco tramen el mal unos con otros sus antepasados negaron a escuchar este mensaje volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír endurecieron su corazón como la piedra wow es tremendo endurecer el corazón como la piedra no para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por el Espíritu por medio de los antiguos profetas por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó en contra de ellos amén damos gracias a Dios por la palabra de Dios te alabamos Señor no diga gracias a Dios que ya Dios no se enoja más conmigo pero yo si puedo complicar la bendición de Dios yo si puedo complicar la bendición que Dios me quiere dar dice la Biblia que rechazaron lo que les estaba diciendo Dios y yo le dije a usted hace unos días atrás que rechazar es algo que se te ofrece pero que tú lo rechazas le da la espalda no le pones atención yo creo que las cosas de Dios hay que ponerle atención amén entonces yo le dije a usted que Dios está buscando por un pueblo gente dispuesta a tomar lo que Él les ha ofrecido bueno dos tres aménes está bien pero también está dispuesto pero también un pueblo que esté dispuesto a hacer lo que Él les ha dicho que hagan Dios no solamente está dispuesto a bendecirlo a usted esto sería Dios no solamente está dispuesto a bendecirlo a usted pero también Dios está interesado en que usted esté dispuesto en obedecer lo que le ha dicho ok no solamente lo que le ha dicho sino lo que le está diciendo ahora o no se está diciendo ahora y lo que nos va a decir en el futuro hay tres niveles lo que Dios nos ha dicho lo que Dios nos está diciendo en este momento en este tiempo y lo que Dios nos va a decir en el futuro siempre que yo hago escuche bien esto siempre que yo hago lo que Dios me ha dicho lo que Él me está diciendo siempre va a haber un futuro donde Dios me va a hablar mire mucha gente dice a mí Dios no me habla bueno empieza a hacer lo que Dios le ha dicho que le dijo Dios a usted que tenía que hacer en este tiempo tal vez tal vez Dios no le ha dicho a usted hablado audiblemente de que tiene que hacer algo pero si le ha hablado a través de su palabra o a través de la predicación de sus pastores Dios le ha hablado muchas veces a usted y por ahí usted le ha hecho esto volver la espalda dice en el versículo que le volvieron la espalda a Dios rechazaron diga rechazar ok eso fue lo que hicieron rechazaron lo que Dios les estaba ofreciendo Dios nunca viene a ofrecerte algo que te va a hacer mal Dios nunca viene a ofrecerte algo que te va a hacer mal aunque tal vez sea difícil para nosotros en el momento que Dios nos lo ofrece pero Él nunca ofrece algo que me va a hacer mal a mí siempre Dios ofrece cosas para que me vaya bien amén ok entonces hay algo hermanos que cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos ha dicho lo que nos está diciendo en este tiempo y lo que nos va a decir en el futuro se vuelve o se desata vamos a ponerlo de esa manera un compañerismo revolucionario entre Dios y usted y hay cosas que Dios solamente va a hacer hay cosas que Él solamente va a hacer que nosotros no podemos hacer en este compañerismo como dar a un salvador por ejemplo Dios nos dio su salvador nosotros no lo podíamos hacer Él lo hizo pero hay cosas que en este compañerismo que Él me ha dicho que yo tengo que hacer y yo soy el único responsable de hacerlas como diezmar sonría conmigo claro quiere decir que todo lo que yo limito de Dios Él no me lo puede dar todo lo que yo limito de Dios Él no me lo puede dar Dios me habla a mí algo y yo lo limito Él no me lo puede dar porque yo lo estoy limitando no es Dios el que lo limita yo lo limito todo lo que rechazo con mi mente es porque ya lo rechacé en mi corazón wow eso está pero buenísimo no como decimos eso está re macanudo todo lo que yo rechazo con mi mente es porque ya lo había rechazado en mi corazón entonces si yo rechazo estos principios de prosperidad que me pueden llevar a más es porque ya yo los había rechazado en mi corazón y cuando rechazo con mi corazón empiezo a andar mal las cosas me empiezan a ir mal usted dice que a usted le ha ido mal las cosas cuando no hacía lo que Dios me decía que tenía que hacer déjeme decir una cosa venía algo contra la casa del vecino y en lugar de tocar a mi vecino se me venía a mí porque la gente rechaza lo que les puede llevar al éxito porque su versión en el corazón es diferente a la versión que están escuchando no sé si me comprende porque la gente rechaza porque el hijo de Dios porque acá Dios no le está hablando nada más no le está hablando a la gente del mundo le está hablando a la iglesia en ese versículo le estaba hablando al pueblo de Israel ahí en Zacarías yo le di el versículo no ah no se lo di bueno bueno se lo voy a dar mire que bueno que yo soy Zacarías capítulo 7 verso 10 al 12 perdóneme me perdona si no me perdona usted entra en problemas porque la Biblia dice que Dios bendice a aquellos que perdonan amén entonces usted me perdona pero no no le di la cita ahí dice no opriman a las viudas ni a los huérfanos ni a los extranjeros ni a los pobres tampoco tramen el mal el uno con los otros wow dice la Biblia que los antepasados negaron escuchar este mensaje y la Biblia dice que volvieron la espalda al mensaje entonces dice la Biblia que el Señor de los ejércitos se enojó contra ellos amén entonces porque la gente rechaza lo que les puede llevar a tener éxito porque su versión en el corazón es diferente a la versión que están escuchando la versión que yo tengo en mi corazón me habla a mí diferente de lo que yo estoy escuchando hace unos días estaba hablando con el apóstol y yo le decía bueno para aquellos que no saben la maestra es apóstol ahora porque por ahí usted piensa estaba hablando con el apóstol y están pensando que estaba hablando conmigo mismo lo que yo le decía estábamos hablando esto ¿cuántos de aquellos que escuchamos el sembrar al principio cuando lo escuchamos dijimos ay yo lo voy a hacer y lo empezamos a hacer y pasó el tiempo lo dejamos de hacer y yo le decía a la maestra los únicos por lo menos yo sé que hay muchos seguro que lo hacen pero hablando de nosotros dos los únicos yo le decía yo me he mantenido firme en sembrar todos estos años porque hice una decisión productiva en mi vida en serio se lo digo yo no dejé de sembrar no yo siempre sigo sembrando y más y más y más y más siembro ¿por qué? porque yo sé que mi cosecha lo que yo siembro eso es lo que yo cosecho yo siempre estoy cosechando siempre estoy yendo al campo a cosechar al campo de Dios pero ¿cuántos de ustedes dijeron ah es una pavada vamos a dejar de hacerlo? y lo dejaron de hacer ¿y qué pasó? se le terminó la cosecha se le terminó la cosecha se le terminó la cosecha pero bueno entonces incredulidad es una versión diferente ¿a qué? a la verdad duda es una versión diferente ¿a qué? a la creencia entonces estas versiones distraen el corazón para que usted y yo vivamos empobrecidos avaricia es una versión diferente al dar es una versión pero no es la versión completa es una versión nada más incompleta cuando yo tengo incredulidad duda y avaricia entonces empiezo a experimentar malas experiencias ¿por qué? porque me falta el entendimiento en el corazón de poder caminar con la versión de Dios ¿amén? pero algunos hemos decidido ¿cuántos de ustedes han decidido caminar con la versión de Dios? ¿amén? ah dígame dígame en serio y si usted no lo ha hecho dígalo por fe yo lo voy a hacer amén sí, sí, sí y yo le aseguro que las cosas te cambian te lo aseguro Dios se lo asegura más bien no yo yo se lo puedo asegurar pero yo soy un hombre pero si Dios lo asegura y Dios no es mentiroso para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta hermano pero una cosa que yo he conocido de Dios es que muchas veces Dios a mí me prueba en si se prueba sí en mi fidelidad a ver cuánto yo voy a obedecer porque en la obediencia está mi prosperidad y mi libertad y la autoridad pero bueno lo dejamos ahí chicos pasen pasen oiga arriba le sirve a los chicos porque ellos son los primeros que dan son como pastores también está bien no se pongan mal uno se va a poner mal a decir uy que le pasa a la poza no, no me pasa nada gloria al Señor tengo un testimonio acá dice quiero agradecerles a todos los que estuvieron visitándome en mi hogar en mi hogar aquellos que oraron por mí y declararon por mi vida hoy he sido libre de esa enfermedad y todo por creer a mi Padre Dios es una persona que tenía una depresión y bueno varios hermanos fueron a visitarle oraron seguro por ella a su hogar y hoy la persona es libre quien es la hermana póngase de pie donde usted está quien es la hermana usted es ah que bueno gloria al Señor no más depresión amén amén que bueno que bueno gloria al Señor y hay varias cosas varias declaraciones que ella pone porque soy sana y no soy el enfermo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y porque para Dios no hay nada imposible fui dada de alta aproximadamente en dos semanas de un estado depresivo no seis años depresiva dieciséis años depresiva y hace dos semanas usted fue dado de alta porque ya no tiene más depresión gloria a Dios aleluya amén cosas tremendas no cosas tremendas cosas tremendas hay una impartición hay una impartición de sanidad en esta en este ministerio en esta congregación gloria al Señor y se la impartimos a todos aquellos que ustedes la quieran recibir en el nombre de Jesús yo se la imparto se la impartimos a todos los que nos están mirando por internet en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret le impartimos le impartimos esta unción de sanidad a ustedes en sus iglesias en sus casas donde ustedes aún si usted está enfermo en su casa ahora mismo se sano en el nombre de Jesús de Nazaret enfrentamos la enfermedad y nos reímos de ella ja 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 enfermedad ya está bajo los pies de Cristo por eso nosotros no podemos reír de ti ja 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 vamos Pastor Daniel ríase de la enfermedad ja 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 enfermedad estás vencida pobreza estás vencida la ciudad de Olavarría prospera porque hay una iglesia que sabe dar sabe dar y la Biblia dice que la ciudad se alegra por la prosperidad del justo ja 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 ríase ja 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 en el nombre de Jesús le impartimos le impartimos le impartimos a las iglesias de cosecha mundial a los pastores que nos están mirando aún en las celebraciones que están teniendo en este momento cosas sobrenaturales de parte de Dios están pasando ahí en las celebraciones en el nombre de Jesús hace 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 tres meses atrás cuatro meses atrás más cinco meses atrás algo sucedió acá el 23 de diciembre para ser exactos algo sucedió aquí en esta congregación justo la maestra y yo habíamos regresado de de Chile y justo le empezamos a ministrar a una a una joven o le estaba ministrando y yo no sé por qué yo me acerqué otro chico le estaba ministrando a una joven y yo me acerqué para ministrarle a esa joven que tenía varios problemas tenía no solamente tenía un problema en la columna sino que tenía un problema ahí está en la foto tenía un problema en su columna tenía un problema en sus brazos tenía un problema en las piernas y tenía un problema no sé dónde tuvimos que hacer un overall a esta joven y hoy me comunicaron que está aquí ella fue al médico tiene las placas las que le hicieron antes de ir al médico las que le hicieron después de que vino a la barría está aquí y según el reporte que yo tengo es que está totalmente sana así que le voy a pedir a la joven donde esté que pase acá al frente venga acá al frente gloria al señor ellos son de La Plata vinieron a visitarnos y ella se llevó una tremenda bendición ese día ¿no? ¿cómo estás? muy bien muy bien bueno vuélvase para que la gente la mire yo a la misma chica bueno ahí no le vemos la cara pero es la misma joven ¿usted es su mamá no? ¿cuál de las dos va a hablar? ¿usted o ella? ella usted cuente ¿cómo fue la historia? ¿cuál es su nombre? Rocío Rocío Carina ok Carina quiere volverse ¿cuántos años tuvo Carina? Rocío tres años estuvo este con mucho dolor tuve que hacerle la espinografía y donde me dijo la doctora que si la espinografía ella no se endereza a su columna iban a tener que hacerle una operación de columna en ese momento yo se la entregue al señor viajé a Olavarría vine a la casa de mis primos me trajo mi prima Marina acá cosecha y bueno el señor obró por medio de usted largó los brazos las piernas le formó el arco de sus pies su columna se enderezó fui el 17 de mayo a hacerle la siguiente placa donde la doctora quedó con la boca abierta y le dio el alta a Rocío espere espere después le aplauden y usted trajo las placas ahí ¿no? puede para que la gente vea porque hay alguno que puede pensar y esto todo está arreglado ¿vio? dentro de un grupo tan grande de gente a veces la gente puede pensar una cosa así como yo hablé acerca del día de la ofrenda ellos creen que yo puedo estar hablando ahora algo arreglado pero muestre es la primera placa cuando ella todavía tenía sí ¿hay algún médico acá? pero vamos a ganar médicos esa es la placa cuando ella tiene uy ahí se ve sí ¿ustedes lo pueden ver? no, no se ve bien no sé si la cámara la puede no, no la va a captar la cámara bueno pero ahí se ve la columna desviada ¿no? a ver vamos a poner la querés tener tú mi amor esa es la parte de la cadera que está totalmente sana ¿se te fue todo el dolor? ¿tú no sientes nada? no, nada ¿nada? así que ahora ya puedes hacer deportes y puedes hacer lo que tú quieras sí qué bueno pero qué bueno ahora va ore por mí wow y ahí está esta es la segunda radiografía que le hicieron y está totalmente derecha la columna qué bueno es el señor ¿no? sí bueno usted sígale usted siga a Dios porque Dios tiene un gran ministerio para usted yo la va a usar ¿carina era? Rocío carina la mamá Rocío la hija Dios la va a usar a usted en un ministerio milagroso de sanidad para muchas personas Padre Espíritu Santo ven sobre ella ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y sobre su vida también en el nombre de Jesús qué bueno cómo se siente usted como mamá de ver la obra de Dios en ella feliz ahora sí ahora estoy feliz contenta qué bueno qué bueno qué bueno bueno gracias por pasar gloria al señor gloria al señor bueno ahí están las fotos el 23 de diciembre justo antes de navidad ¿no? cómo el señor hizo un milagro y ahora la ciencia demostró que realmente Dios es grande amén así que si usted tiene problemas con sus huesos póngase de pie tiene algún dolor en su cuerpo algún hueso roto se quebró tuvo algún problema algún accidente póngase de pie y yo voy a declarar sobre usted ahora padre o lo que sea cualquier enfermedad que usted tenga ahora o dolor cualquier dolor póngase de pie ahora en el nombre de Jesús no tenga temor de ponerse de pie padre ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret creemos que tu nombre señor Jesús es sobre todo nombre aún sobre las quebraduras sobre las lesiones sobre los dolores sobre las enfermedades y ahora mismo nos volvemos en el nombre de Jesús de Nazaret contra las enfermedades los dolores las quebraduras las lesiones en los huesos problemas en la columna ahora vértebras que están aplastadas ahora mismo se sanan se sanan se sanan los cuerpos se va el dolor en el nombre de Jesús de Nazaret las quebraduras totalmente desaparece esa quebradura la lesión que todavía está ahí el dolor ahora desaparece el dolor ahora desaparece ahora en el nombre de Jesús los dolores se van en este momento en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo el sistema ospio lo declaro sano ahora en este momento en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora mismo todo problema en el cerebro yo siento que hay varios que tienen problemas en no en el cráneo sino en el cerebro ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret reprendo esa enfermedad y ese dolor y en el nombre de Jesús de Nazaret declaro sanidad toda enfermedad llámese como se llame está bajo el nombre de Jesucristo de Nazaret los declaro sanos en el nombre de Jesús ok haga algo que no podía hacer a ver como se siente si era algún dolor en el cuerpo haga algo que no podía hacer y si está sano levante la mano diciéndome que se le fue que se le fue ah gloria al Señor aleluya amén 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 te fue te fue aquellos que se le fue se te fue gloria al Señor gloria al Señor amén amén aquellos que todavía les queda el dolor ok bajen las manos bajen los brazos los que les queda el dolor levanten las manos si todavía les quedó ok vengan vengan corriendo acá al frente vengan rápido corriendo vengan corriendo los que les quedó el dolor si usted es mujer y trajo una cartera véngase con la cartera no deje su cartera allí en el asiento si trajo cartera no la deje en su asiento tráigasela aunque hay seguridad pero vamos a tener el cuidado de que a usted no se le pierda la pertenencia después tiene un dolor más fuerte a ustedes se les fue el dolor ustedes están parados por qué razón ah tomen se les fue el dolor gloria al Señor aleluya amén donde tiene usted el dolor y lo tiene en este momento bueno ahora mismo en el nombre de Jesús están creyendo conmigo o están mirando al resto de la gente Espíritu Santo ven sánala totalmente ahora ahora a ver haga algo que no podía hacer no aflojó bueno en el nombre de Jesús Espíritu inmundo te echo fuera ahora a ver ya no lo tiene más ya no lo tiene más bueno Señor llénala usted dónde tengo el manguito ahora le está doliendo ahora mire cómo se le va con solamente ponerle el dedo en la nariz en serio en el nombre de Jesús a ver ¿lo tiene? ¿le queda todavía? bien ¿ah? ok diga Espíritu Santo ven sobre mi cuerpo ahora se va a ver ahora no tenga temor de hacerlo ¿ah? le dolió todavía ok alguien que venga a ponerle las manos en la cadera alguien que ya lo sabe hacer qué montón de mujeres Dios mío ¿dónde tienes el dolor? ¿cuánto hace? ¿hace mucho? ¿sí? tiene una pierna más corta que la otra ¿alguien le puede medir las piernas? ¿usted? ¿le duelen ahora? ¿qué le pasa en sus manos? tengo mal ¿tiene malas manos? Señor yo oro unas manos nuevas ¿tú? extensión y ligamento de mi hijo ¿y le está doliendo? ¿en este momento? ¿le revisaron las piernas? sí sí ok y mídale las piernas ¿usted? sí y le está doliendo en este momento ¿le duele? ¿es la primera vez que viene? ¿quién nos invitó? nieta su nieta qué buena nieta ¿está por ahí la nieta? ¿cuál es? Pamela ¿quién es Pamela? ah está por allá atrás seguro ¿no? qué bueno qué bueno sí, sí, sí Espíritu Santo ven, 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 ven ven, ven ahora en el nombre de Jesús reprendo el dolor a ver haga algo que no podía hacer haga algo que no podía hacer ¿le duele ahora? ¿le duele un poco? del 1 al 10 ¿cuánto le duele? 6 ¿todavía le duele? ¿ah? ¿alguien quiere venir a sanarla a ella? ¿usted que fue sana? venga sí, sí, usted venga venga a sanarla ¿a usted dónde le duele? artritis ¿y le está doliendo en este momento? ¿le está doliendo? ¿sí? en este momento le duele la pierna le duele ¿alguien le puede revisar las piernas a ella? a ver si tiene una pierna más corta que la otra hágalo usted ¿bien usted? ¿ah qué pasó? en la espalda en las caderas señor yo rompo la maldición que pusieron sobre él y ahora traigo la bendición se sane en el nombre de Jesús tranquilo, tranquilo tranquilo, se tranquilo déjela, déjela a su esposa en el nombre de Jesús reprendo el dolor ahora a ver ¿lo tiene? ¿qué? ¿le queda el dolor o no? me calmó tanto ¿se le calmó? ¿cuánto? ¿algo? ¿algo? órale Marcelo ¿usted? yo tengo artritis reumatoidea hace 7 años ¿y dónde le duele? sufro mucho de los huesos en general segundo, yo te reprendo ahora de dolor y oro sanidad sobre todo su cuerpo ahora ¿lo sé? sí, es quizofrénico ¿ah sí? no me diga ¿era o es? era yo reprendo ese espíritu porque es un espíritu y en el nombre de Jesús de Nazaret oro sanidad sobre su cerebro ¿usted? ¿la nena? ella me dijo que por dos meses tenía que usar los anteojos después de dos meses me iban a decir si ella continuaba con los anteojos o no si era necesario ¿y cuánto hace? y no llega al mes y medio ¿no llega al mes y medio? ¿esta es la primera vez que viene? no ¿esta es la primera vez? no, no ahora para orar por ella bueno, sáquenle los lentes ¿cuántas veces tú te has glorificado Señor en persona sanándole la vista? ah, ella quiso pasar solita bueno, eso es fe en el nombre de Jesús yo impongo mis manos sobre sus ojos y las amo en este momento en el nombre de Jesús ok, ahora llévela al oculista y que le vea los ojos y después me trae el testimonio uh, algunos otros que vengan a orar que me vengan a ayudar la pastora Débora ¿dónde está? usted pastora también venga que me ayuda ¿ah? usted quiere orar también sí vayan, vayan, vayan y oren así terminamos ¿se le fue el dolor? ¿no? ¿dónde lo tiene? tengo que operarme del manguito rota yo tengo mi micrófono diga Espíritu Santo Espíritu Santo ven y sáname ahora y sáname ahora sí reprendemos 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 en el nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de la cabeza en el nombre de Jesús ¿no? 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 Gracias. 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 En el nombre de Jesús. ¿Qué le pasó? ¿Se le fue el dolor? ¿Se le pasó el dolor? ¿Dónde lo vio? ¿Qué? ¿A ella qué le pasó? ¿Se le fue el dolor? ¿Se le fue? ¿De qué? Revisenle las piernas a ella Que le revisen las piernas Alguien que le ponga una silla y le revisen las piernas a la señora ¿Sí? ¿Otra vez? Yo la vi a usted hace un tiempo atrás ¿Se le fue el dolor, no? Sí, ¿y ahora? Ah, el intestino ¿Quiere un sistema digestivo nuevo? Los intestinos entran en el sistema digestivo, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí ¿Quiere uno nuevo? ¿Un sistema digestivo nuevo lo quiere? Dígase, pídaselo al señor ¿Un qué? ¿Qué le pidió? Diga, señor quiere un sistema digestivo nuevo Lléveselo ahora ¿Usted? ¿Usted no fue a ver un curandero, no? No, no, yo pregunto ¿Sí, algún tiempo? ¿Sí? 15 años hace Bueno, yo oro, señor, ahora mismo Que se corta lo que le pusieron a ella adentro Hoy se corta Y oramos en el nombre de Jesús A ver la chica que tenía depresión por 16 años Venga Yo sé que hemos tomado mucho tiempo Pero usted tranquilo Diga, estoy tranquilo Dígale que está a su lado Tranquilo, tranquilo Póngale la mano a ella En su cabeza Dígale, de la misma manera De la misma manera Que yo fui sana Que yo fui sana Yo te imparto La misma sanidad Que Dios me dio a mí En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Diga, yo reprendo Yo reprendo El espíritu inmundo El espíritu inmundo De depresión Que ha venido Que ha venido A causar A causar Daños Daños En mi hermana En mi hermana Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Amén ¿Se le fue? ¿Se le fue el dolor? Bueno, denme cinco Qué bueno, qué bueno Gloria al Señor Bueno, se borraron todos A ver, ¿a cuánto se le fue el dolor que tenían? Amén, amén, amén Qué bueno, qué bueno Qué bueno es el Señor Le impartimos al resto Que no te hizo pasar Uf En el nombre de Jesús Amén Amén, amén, amén Hey, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gloria al Señor Bien Hoy estamos de fiesta Tenemos dos tremendas multiplicaciones Así que le voy a pedir Al encuentro de Martín Franzone Y al encuentro de Evangelina Arias Que pasen Está multiplicando Vengan, 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 vengan No le cierren el paso ahí No le cierre No le cierre ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Viva con ellos en la alegría! ¡Gracias! 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 Diga si voy a multiplicar yo Ustedes ministros así van a multiplicar ustedes también Con esa alegría Con esa alegría Aleluya Amén Impártales Impártales a ellos Que así van a multiplicar también Impártales Impártales ustedes Impártales Sí, sí Impártales Impártales Que así van a multiplicar también ellos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Así van a multiplicar Así van a multiplicar Amén, amén, amén Gloria al Señor Bien Ok, bien Déjeme, déjeme Vamos, ven a ver Lo que es la presentación No del encuentro Sino de la ¿Cómo le llamarían a eso? La vestimenta ¿Qué significa? Cruzamos la línea Somos esas gallinas Que cruzamos la línea cada día Cruzaron la línea de la gallina ¿Cuánto la habían agarrado? Yo no la había agarrado todavía Wow Ustedes también Aunque no se pusieron la gallina La cruzaron también, ¿no? Bien Ok Ministro equipador Plantador Usted me puede decir a mí ¿Cuál es su nombre? Y los nombres de los ministros potenciales Que van a salir Mi nombre es Evangelina Arias La ministra que sale es Sandra Pacheco Ministro potencial Sandra también Vera Y ministro potencial Delia Míguez Y ministro potenciales Todas las que tengo atrás Ok ¿Cómo? ¿Cómo haría una gallina Que cruzó la línea de la gallina? ¿Cómo haría? ¿Ah? Así Buenísimo 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 A ver ¿Cómo hace una gallina Que cruzó la línea? Bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Cruzaron la línea de la gallina Y ustedes también Cruzaron la línea de la gallina Aunque vinieron hoy Vestidos de ¿De qué vinieron vestidos? ¿De fiesta? De fiesta De fiesta Hola Le quiero presentar Millacuiste de miel A las 5 y cuarto ¿Qué? ¿Qué? Ah Listo 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 Bien Martín Equipador Ministro Y futuro pastor ¿No? ¿Ah? Claro que sí Martín Así que pudiste Completar la meta De multiplicar ¿Y quiénes son los ministros Que salen? La ministra a salir Es Pamela Boivín Los ministros potenciales Matías Brasú Bravo Y el otro ministro potencial Adria Mamani Bravo Buenísimo Bueno, bueno, bueno A ver qué dice el cartel ¿Usted me puede leer Lo que dice el cartel? ¿Me lo puede leer usted? No, no, no ¿No? A ver ¿Me lo lee tú? ¿Qué dice el cartel? Yo, yo La unión apostólica Nos ha llevado A ser A involucrarnos A ser atractivos Productivos Y multiplicadores Ok Y le dame el otro Relación con Dios Relación con la visión Y una pasión Que se mantiene Todos los días Para cumplir Las dos primeras Relación con Dios Y la visión Ah, ok Él se mantiene Todos los días Para cumplir Las dos primeras Buenísimo Buenísimo Y el cartel de acá Ah, no No, no Pero yo puedo ver Un cartel grande Que dice Cruzamos La línea de la gallina ¡Uh! Aleluya Usted Nosotros no vamos A orar por ustedes Ustedes van Van a decretar Sobre ellos Multiplicación Amén, amén Padre Te damos gracias Por estas multiplicaciones Poderosas Padre Porque en este momento Están impartiendo Señor mío Sobre todo A tu iglesia Señor En esta hora Despertamos Padre Aquellas personas Los ministros Ministros potenciales Señor Padre Para que pongan Sus manos En el arado Señor En esta hora Este es el tiempo Padre Donde la mía Ya está lista Padre Nosotros somos Aquellos Que cada día Cruzamos la línea Señor Padre Nos atrevemos Nos atrevemos Yo declaro Señor Una nueva fuerza Pasión Sobre aquellas personas Que ya están predeterminadas Para ser tus ministros Llamas de fuego Competentes Del nuevo pacto Señor Te damos gracias Por cada líder Por cada ministro potencial Señor Que en este tiempo Ahora se introduce En este momento Ya pidiéndole a su ministro De poder ser ministro Señor mío De su encuentro Despertamos 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 En esta hora A cada uno de ellos En el nombre de Jesús Y declaramos multiplicaciones Fuertes Poderosas En el nombre de Jesús Amén 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 Ok Esperen Tú vas a decretar Por los adolescentes Y los jóvenes Que ellos van a cruzar La línea de la gallina Y van a poder multiplicar En este año Amén Señor En el nombre de Jesús Te damos gracias Dios Y declaramos Y decretamos Dios mío Que el poder de Dios El poder de la multiplicación La unción apostólica Abre camino Sobre el ministerio adolescente El ministerio de jóvenes En el nombre de Jesús De Nazaret Abriendo camino La unción apostólica Haciendo que se involucre La gente Que tome la aposta Que sean atractivos Reproductivos Que sean multiplicadores Exitosos Que nada lo detiene En el nombre de Jesús De Nazaret Una unción Que abre caminos Que sea atractiva Que se expande En el nombre de Jesús De Nazaret Multiplicación 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 Gloria al Señor Buenísimo Estamos de fiesta Que buena fiesta Que buena fiesta Multiplicación 100 multiplicaciones Fuertes Para fin de año En el nombre de Jesús Lo decretamos En todos los ministerios 100 multiplicaciones Fuertes En todas las redes En el nombre de Jesús Para fin de año Lo decretamos Lo decretamos En el nombre de Jesús Amén 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 Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor No podemos A poner la foto A usted Bueno Gloria al Señor Bueno Pueden tomar asiento Pueden tomar asiento Que buena fiesta Estamos hoy de fiesta Amén Estamos hoy de fiesta Gocemos los hermanos Bueno Ya estamos en el gozo Amén Que bueno Que buena multiplicación Los felicitamos Al ministro Evangelina Equipadora Y al ministro Martín También Gloria al Señor Que buena multiplicación Amén Ustedes tienen de la unción Para multiplicar Ustedes también Amén 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 Bien Alguien se llevó Mis cosas Si estaban allá Bien Gloria al Señor Aleluya Bueno Tomen asiento Mientras ustedes Están tomando asiento Le voy a pedir A alguien muy especial A un don muy especial Que Dios Lo está llevando A otro nivel Es el don Es el don Es el don De aquella persona Que nosotros llamábamos La maestra Que hoy es apóstol Así que apóstol Kimberly Pase Gloria al Señor Y enséñenos la palabra Y enseñenos la palabra La palabra de Dios Buenas noches Buenas noches a todos ¿Cómo está la iglesia gloriosa? Bien 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 Cuento más Siento Vamos a Vamos a hacer algo Vamos a Vamos a declarar Sobre Hay un versículo Creo que es A ver si lo encuentro Creo que es en Corintios Si no están romanos Si no están en Nuevo Testamento A ver si lo encuentro En Romanos capítulo 8 A ver si está ahí Yo sentí de parte de Dios De declarar algo Y No, no está ahí A ver Lo tengo ligado a un pasaje Este que dice más nosotros No es Primera de Corintios Capítulo 2 Donde habla acerca de Nosotros tenemos Más nosotros tenemos La mente de Cristo Donde es ahí Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 16 Yo creo que Vamos a decir una cosa Que yo sentí de parte de Dios Yo creo que Personas van a ser libres Y yo creo que Otras personas Simplemente como Como hijos de Dios Y como parte del Cuerpo de Cristo Es importante Que nosotros Entendamos Que tenemos La mente de Cristo Donde se facilita El entendimiento La revelación Que baja En nuestros espíritus Amén Y entonces Yo quiero que Si usted quiere Yo quiero que Ponga tu mano Sobre tu cabeza Y vamos a declarar Sobre Nuestra Declarando Que nosotros Tenemos la mente De Cristo Y yo creo que Muchas personas Que tienen A veces Están siendo Atormentados Que están siendo Inestables En sus emociones Si Que Un día están bien Otro día están mal Van a ser libres Personas que han luchado Con el tema de depresión También van a ser libres Personas que Le han quedado Afectado de memoria También van a ser sanas Entonces Yo quiero que Digan conmigo Decir Padre gracias Por La bendición De ser Hijo de Dios De que Soy una nueva Creación Las cosas Viejas Pasaron Y Todas Fueron Hechas Nuevas Y yo Recibo Impartición Sobre Mi Vida Sobre La realidad Que yo Tengo La mente De Cristo Yo Suelto Esa Verdad Recibo Impartición Sobre Mi mente Sobre Mi Entendimiento Sobre Mi Memoria Sobre Mis Emociones En el nombre En el nombre de Jesús Yo declaro Que yo vivo Con salud mental Con salud emocional Yo tengo un entendimiento Que se Que se alinea Que se alinea Y se inclina A la revelación De la palabra De Dios Yo recibo Libertad Recibo libertad Recibo libertad Recibo libertad Recibo libertad De tradición De doctrinas De hombres Recibo libertad De pensamientos Que me limitan Yo recibo Libertad Para volver A soñar Yo recibo Libertad En el nombre de Jesús Yo declaro Y yo decreto Que yo tengo La mente De Cristo La mente De Cristo La mente De Cristo Yo pienso Como Cristo Yo percibo Como Cristo Yo entiendo Como Cristo Porque tengo La mente De Cristo En el nombre De Jesús Ahora Mantenga la mano Ahí Un segundo Y simplemente Pienso a dar Gracias Espíritu Santo Gracias 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 Por la libertad Que está sucediendo Padre En tus hijos Gracias Dios mío Para aquellos Que estaban Siendo Atormentados Que estaban Costando Oh Dios Mantenerse En una salud Mental Salud Emocional Padre Gracias Por la libertad Y Espíritu Santo Yo suelto Suelto Gracia Gran poder Abundante Gracias Sobre la mente De cada uno De mis hermanos Yo declaro Y decreto Y tomo Autoridad Sobre toda Influencia Diabólica Y todo Espíritu En el mundo Que estaba Oprimiendo Las mentes Limitando Las mentes Tomo Autoridad En el nombre De Jesús Sobre los Espíritus Religiosos Y de tradición De hombres Doctrinas De hombres Que estaban Oprimiendo Las mentes Resistiendo La enseñanza Resistiendo La verdad Resistiendo La palabra De vida Yo tomo Autoridad Reprendo Y echo Fuera En el nombre De Jesús Toda Opresión Diabólica Toda Enfermedad Padre Que estaba En el tema De la mente En las emociones Tomo Autoridad Padre Sobre las partes En la alma Que estaba Afectando Dios mío Yo reprendo Oh Dios Padre Problemas En el alma Y declaro Y decreto Sanidad De parte De Dios Sanando Y trayendo Libertad De ofensas Trayendo Libertad Dios mío De situaciones Traumas Crises Problemas En el pasado Trayendo Libertad Total En el nombre De Jesús Y yo declaro Y decreto Dios Que cada uno De nosotros Vamos a poder Funcionar A un nivel Superior En la mente De Cristo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén 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 Que bueno Es Dios Amén Que bueno Es Dios Es importante Que nosotros Entendamos Que la Biblia Dice Que tenemos La mente De Cristo Que tenemos La mente De Cristo Hermanos No deje Que tu mente Se corre Con un montón De pensamientos Que no Que no Se alinea La verdad La palabra De Dios Dice Que su palabra Es espíritu Y es vida Entonces Usted y yo Lo que necesitamos Es el espíritu Y la vida De Dios El espíritu Y la vida De Dios Por eso Es tan importante Meditar En la palabra De Dios Meditar En la palabra Meditar En la palabra Meditar En la palabra Murmurar La palabra Chismear La palabra Hablar La palabra Murmurar La palabra Meditar En la palabra Amén Dar vuelta Llevar 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 Preguntar Y por qué Eso sí Y por qué Aquello no Y por qué Jesús hizo Tal cosa Meditar En la palabra Amén Tenemos que ser Una iglesia Bien cimentado En la palabra De Dios Amén Bien cimentado En la palabra De Dios Tenemos que saber La Biblia dice Que tenemos Que madurar Y crecer Para que no Seamos llevados Por cualquier Viento De enseñanza Amén Cualquier viento De doctrina Amén Y nosotros Algunos de nosotros Fuimos llevados Por vientos Y ahora Estamos volviendo Otra vez A donde tenemos Que estar ¿No es cierto? Sí Algunos de nosotros Fuimos llevados Por vientos De relacionarnos Con las reglas Sí Hablamos Esto el viernes Que muchos Muchos de nosotros Como hijos de Dios Hemos sido formados En una cultura Dentro de la iglesia Donde era más importante La relación Con las reglas Cuando yo digo Relación con las reglas Estoy refiriendo De que era más Importante Tu conducta O tu comportamiento Y por eso Cuando tu conducta O comportamiento No estaba Encausado Bien Entonces Usted fue juzgado Usted fue Menospreciado Usted Mejor le metieron En disciplina No sé No sé Qué otras cosas Pueden hacer Pero un montón De cosas Viene la acusación La culpa La condenación ¿Sí? Cuando Dios Nos ha llamado A vivir En una relación Amén Nos ha llamado A vivir En una relación Una de las cosas Que es muy Muy importante Para nosotros Entender Nosotros somos Diga conmigo Diga esto Yo soy Una persona Apostólica Esto significa Que yo vivo Mi vida Con la perspectiva Del cielo Con una visión Mundial Significa Que yo miro Más allá De mi propia vida De mi propia familia De mis propias Necesidades Mis propias Necesidades Son Secundarias Al plan De Dios Yo soy Una persona Apostólica Y el plan De Dios Que Él Tiene Para nuestra Ciudad Es en primer plano Amén 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 Cuando nosotros Aprendamos Hermanos El tema Yo les puedo Decir algo En realidad Se nos fue Muy bien La hora Así que no hay Tiempo Para enseñar Pero Me dejas Darte dos consejos Si Yo quiero Darte un consejo Usted va a decir Que tiene Tiene que ver Tiene que ver Con algo Que hacemos Todos los domingos Y es orar Por los enfermos Si Orar Por los enfermos Y yo quiero Aconsejarles A ustedes De vivir Con una mentalidad Saludable Vivir en salud Yo quiero Yo quiero Hablar A ustedes Que 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 les va Pasando los años De 60 Para arriba Ustedes Se tienen Que cuidar Se tienen Que cuidar En Estirarse Cuidar Cuidar su peso Cuidar lo que Comen Usted se tiene Que cuidar Usted Tiene que Aprender Vivir Salud Divina Sanidad Es excelente Cuando Yo estoy Enferma Pero la Realidad Es que Dios Nos llamó A vivir Salud Si Tenemos Tenemos Que Aprender Nosotros A Creer Y Recibir Sanidad Para Nosotros Mismos Porque Si no Que Pasa Si Si algo Me pasa En la Semana Tengo Que Esperar Hasta Viernes O Hasta Domingo Para Que Oren Por Mí O Tengo Que Esperar Hasta El Encuentro Para Que Me Emparten No Tengo Que Aprender Yo Tengo Que Aprender Tengo Que Ejercitar Mi Fe Amén Tengo Que Ejercitar Mi Fe Y La Manera Que Yo Ejercito Mi Fe Es Practicando Poniendo En Práctica Poniendo En Práctica Aprendiendo De Decir Bueno Si Antes Tenía Dolor De Cabeza Y La Primera Cosa Que Hacía Era Agarrar Un Valle Espenina Ahora No Lo Voy A Agarrar Ahora Voy A Orar Y Voy A Declarar Y Voy A Creer Amén Por lo menos Pasó Mediodía Y Después Tuvo Que Tomarlo Pero Que Que Se Va Extendiendo Este Tiempo Donde Aprendamos Recibir De Parte De Dios Porque Mi Capacidad De Recibir De Parte De Dios Para Mi Vida También Determina Que Yo Puedo Hacer Para Impartir A Favor De Otras Personas Aunque En realidad A veces Es Más Fácil Creer Para Por Otra Persona Que Para Enfrentar Los Síntomas Que Ellos Sientan Entonces Como Usted No Siente Dolor El Dolor Que Ellos Están Sentiendo A veces Es Más Fácil Impartir Y Decir Sé Sano Y Impartir Eso Y Creer Porque Usted No Tiene Que Enfrentar Ninguna Adversidad Que Te Están Diciendo Lo Contrario Entonces Cómo Ejercitamos Nuestra Fe Cuando Yo Estoy Encontrando Con Adversidad Adversidad En Mi Cuerpo Adversidad En Mis Finanzas Entonces Es Aprender Eso Porque Una Iglesia Apostólica Es Una Iglesia De Gobierno Es Una Iglesia Que Tiene Que Tiene Que Aprender Dominar Los Ambientes Sobre Ella Amén Y Cómo Lo Aprendemos Aprendiendo Dominar Los Ambientes Sobre Nuestras Propias Vidas Amén Aprendiendo A Recibir Salud Divina Yo Les Animo A Ustedes Hermanos Usted Dice Usted No Yo Quiero Decirles Algo Cuiden Su Salud No Hagan Cosas Que Después Te Van A Terminar Perjudicando Amén Hoy En Día Se Puede Investigar Un Montón De Cosas Para Facilitar Para Que Usted Puede Vivir Bien Las Enfermedades Y Las Cosas Que Usted Y Yo Comimos Comemos Si Lo Que Comemos Aun Las Cosas Saludables Que Hoy En Día No Es Tan Saludable Como Como Hace Hace No Hay Tantas Vitaminas Y Todo Eso Y Hoy En Día Muchos De Nosotros A ver Cuántos De Ustedes Comen Fruta Todos Los Días A ver Bien Verdulerías Dicieran Dale Adelante Nomás Cuántos De Ustedes Comen Verdura Cuatro Vezes En La Semana Cuatro Vezes En La Semana Todas Las Semanas A ver Bien En Alto Bien Ahí Aumentó Incrementó Ahora ¿Cómo Lo Comen La Verdura? Porque Si Usted No Lo Cocinó Bien Poco Te Está Serviendo ¿Por qué Yo Digo Esto? Porque Nosotros Tenemos Que Tener Cuerpos Saludables Si Vamos A Hacer El Plan De Dios Yo Siempre Digo A Mi Cuerpo Tú Me Tienes Que Acompañar Todos Los Años Que Yo Voy A Hacer Hacer El Plan De Dios Tú Me Tienes Que Acompañar Cuando Cuando Ya No Te Necesito Yo Te Dejo Y Yo Me Voy Y Pero Mientras Tanto Tú Me Tienes Que Acompañar Y Nosotros Tenemos Que Cuando Uno No Se Siente Bien De Salud Cuando Uno No Está Con Temas De Salud La Manera Que Sirven A Dios Se Va Limitando Se Va Menguando ¿Por qué? Porque La Seguridad En Su Cuerpo Amén Y Yo Quiero Exhortarles A Ustedes Yo Quiero Exhortarles Porque Yo Prefiero Que Usted Sea Una Persona Que Está Ocupando Bien De 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 Su De Su Salud Y No Que Nosotros Tengamos Que Estar Creyendo Por Sanidad Para Cáncer Amén 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 Cuántos De Ustedes Ustedes Dicen ¿Qué tiene Que Ver? Tiene Que Ver Hermanos Cuando Estábamos Orando Acá Yo Le Decía Digo Dios Ayúdenos Captar Y Entender La Importancia De Cuidar El Cuerpo Amén Cuántos De Ustedes Toman Dos Litros De Estro Por Día Todos Los Días Si Cuántos De Ustedes Toman Menos De Un Litro Por Día No Incluye Mate No Incluye Mate Agua Pura A Ver Dos Litros Por Día Ver Cuánto Lo Hacen Todos Los Días Cuántos De Ustedes Menos Que Un Litro Sabe Que Su Cuerpo Neces Si Usted Sabe Que Déjenme Decirles Algo Muchos De Los Dolores De Hueso Y Dolores De Cabeza Y Cansancio Viene Por Falta De Agua Y Yo Diría Más Le Metería Con La Coca Cola Yo A veces Pienso Y Cuando Lleguen A Los 50 Cuando Lleguen A Los 60 Cómo Van A Hacer Sus Arterias Así Así Que La Voluntad De Dios Es Que Vivamos Bien Pónganse De Pie Pónganse De Pie Vamos Hacer No No Siéntese Un Segundito Porque Yo Necesito Ver Algo A Ver Cuántos Ministros Vinieron Con Sus Encuentros A Ver Ministros Que Vinieron Bueno Sabemos Que Las Dos Que Multiplicaron Si Vinieron Pero A Ver Cuántos Otros Vinieron Con Sus Encuentros Bien A ver Ministros A Cuántos De Ustedes Les Está Costando Despertar La Gente De Su Encuentro A Captar Y Entender La Importancia De En Las Casas Y En El Templo Cuántos De Ustedes Está Costando Despertar Los Miembros De Su Encuentro Para Que Entiendan La Importancia Pónganse De Pie Vamos Compartir Sobre Ustedes Yo Había Sentido De Hacer Esto Sabe Que La Palabra De Dios Dice Esto Y Esto Es Algo Que Yo Declaro Que Cuando Dios Cuando Dios Está Queriendo Hacer Algo En La Tierra Dice Dice Que Él Despierta Los Corazones De Su Pueblo Y Esto Es Algo Que Yo Estoy Decretando Que Dios Despierta Nuestros Corazones Nosotros Que Venimos Que Despierta Nuestros Corazones Al Plan De Dios A Lo Que Nos Ha Llamado A Ser Y Que Aquellos Que 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 No Están Captando Que Dios Despierta Sus Corazones También Para Que Entiendan La Importancia De 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 Lo Que Es Una Iglesia Local Hay Unción Hay Dos Cosas Que Usted Nunca Puede Ser Sin Estar Comprometida En La Celebración En Congregarse Número Uno Usted No Puede Recibir Ciertas Unciones Que Se Sueltan Cuando La Iglesia Está Reunida No Vale No Usted No Puede Y El Ministro Dice Bueno Yo Lo Voy A Impartir No 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 Puede Impartir Todo Lo Que Quiere Pero La Unción Que Se Suelta A Cuando El Cuerpo Está Unida No Se Pasa Como En El Encuentro Perdón Perdón Perdóname Pero No ¿Sí? ¿Por Qué? Porque Es Cuando Los Hermanos Están Juntos En Armonía En Una Celebración Cuando El Cuerpo Está Reunido Y La Segunda Cosa Que No Se Puede Lograr Fuera De Lo Que Es En La Iglesia O sea La Iglesia Las Celebraciones Estando Bajo La Impartición De Sus Dones Es Que Usted Nunca Va A Ser Capacitada Para La Obra Del Ministerio Usted Nunca Va A Caminar En La Plenitud De Tu Propósito Nunca Es Imposible Porque Es Como Decir Voy Utilizar Una Soldadora Para Coser Un Vestido Es Que Las Herramientas No Va Para La Tarea Y Las Herramientas Para La Tarea Para Que Usted Este En Tu Propósito Las Herramientas Que Dios Usa Son Los Dones Fuera De Apóstoles Pastores Profetas Evangelistas Bueno Pastores Evangelistas Y Maestros Fuera De Estos Usted Nunca Va A Llegar A La Plenitud Por eso Es tan Importante Hay Protección Dentro De Lo Que Es Congregándose Hay Protección No Solamente Eso Pero Hay Derecho Que Cuando No Estoy No Tengo Ese Derecho Yo Soy Está Bien Yo Soy Un Hijo De Dios Tengo Derecho Como Hijo De Dios Yo Soy Hijo De Dios Tengo Autoridad Si Si Todo Lo Que Yo Que Todo Lo Que Usted Quiere Pero Usted No Tiene Compromiso Con El Cuerpo Entonces Hay Derechos Que Usted Pierde Porque Usted No Está Ustedes Si Están Pero Yo Le tiro Para Que Sepan Extiren Sus Manos Hacia Estos Ministros Espíritu Santo De Dios Gracias 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 Padre Por Cada Miembro Representado En estos Encuentros De Amistad Te Damos A Te Gracias Padre Honramos A Cada Uno De Esos Miembros Que Están Encuentros Encuentros De Amistad Reconociendo Dios Que Tienen Un Plan Que Tienen Un Llamado Que Tienen Un Diseño Dios Mío Que Son Hijos Amados Tuyos Y Son Hijos Espirituales De Esta Casa Son Son Parte De Nuestra Familia Y Padre Ponemos En La Brecha A Favor De Cada Uno De Los Miembros De Estos Encuentros Dios Mío A Favor De Esos Ministros Que Semana Tras Semana Están Partiendo Animando Alentando Exhortando A Los Miembros De Su Encuentro Declaramos Decretamos Dios El Poder De Dios Sobre Sus Vidas Y Abundante Gracia Para Despertar Sus Corazones Que Pueden Comenzar A Sentir Y Percibir La Necesidad De Congregarse En El Nombre De Jesús Soltamos Soltamos Abundante Gracia Sobre Cada Ministro Para Que Padre Con La Gracia Y Amor Y La Honra Y La Perspectiva Del Cielo Pueden Exhortar Animar A Los Miembros De Su Encuentro Y Levantarlos Oh Dios A Que Respondan A Lo Que Es El Cuerpo De Cristo Desatamos Sus Vidas Y Desatamos Esos Encuentros De Toda Opresión De Opresión Dios Mio De Indiferencia De Opresión De Conformismo De Una Opresión Dios Mio Padre De Directamente Dios Mio De No Reconocer Su Necesidades De Ser Parte Del Cuerpo Desatamos Sus Vidas A Libertad A Libertad A Libertad Libertad Y Padre Llena La Boca De Estos Ministros Con Tu Gracia Con Tu Unción Con Gran Poder Dios Padre Para Que Con La Misma Perspectiva Tuyo Padre Pueden En Esta Semana Impartir Alentar Y Desatar Sus Miembros Para Que Ellos Tengan La Libertad De Tomar La Decisión Y Venir Y Congregarse Y Estar Con La Familia En Nombre De Jesús Padre Gracias Amado Padre Gracias 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 Pónganse De Pie Si Usted Esta Aquí Talvez Por Primera Segunda Vez Y Usted Nunca Ha Hecho Una Decisión De Conocer A Cristo Jesús Como Tu Señor Como Tu Salvador Eso Es Donde La Vida Realmente Comienza Comienza Con Cristo Comienza Con Cristo Si Usted Nunca Ha Hecho Esa Decisión Yo Le Invito Que Levanten La Mano Donde Está Si Usted Nunca Ha Hecho Esa Decisión Y Hoy Lo Quiere Hacer Excelente Excelente A Ver Algún Otro Es La Decisión Más Importante Ahí Es Donde Empieza La Vida La Vida Empieza Con Cristo Yo Invito Aquellos Que No Han No Han Hecho Esta Decisión Que Pasen Aquí Adelante Para Que Nosotros Podemos Orar Contigo A ver Pasen Pasen Aquí Aquellos Que Se levantaron La Manos Hay Hay Algunos De Ustedes Que No Se Levantaron La Manos Pero Les Invito Que Pasen Tal Vez Usted Ha Sido Una Person Alejado De Dios Tal Vez Ha Estado Viniendo En La Última Dos O Tres Semanas Pero Usted No No Logra Desatarse De Culpa De Condenación De Tener La Seguridad De Tener La Seguridad De Que Eres Una Persona Perdonada Y Una Persona Aceptada Delante De Dios Yo Les Invito Que Vengan Que Vengan Que Vengan Padre Gracias 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 Padre Gracias 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 La Decisión Más Importante De Su Vida La Decisión Más Importante De Su Vida Padre Gracias 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 Padre Gracias Yo voy A pedir A Ministros Por Favor Que Pasen Y Oren Con Ellos Guíeles Pregúntales Si han Conocido O No Al Señor Entonces Guíeles En Oración Si han Conocido Al Señor Y Necesitan La Seguridad De Perdón Imparten Sobre Sus Vidas Padre Gracias Le Se Levanta Sus Manos Padre Gracias Declaramos Oh Dios Que Estas Vidas Padre Aquellos Que Se Están Entregándose Al Señor Por Primera Vez Declaramos Y Decretamos Oh Dios Que Sus Vidas Son Trasladados De Tiniebles A Luz De Tiniebles A Luz Declaramos Oh Dios Padre Que Comiencen Una Nueva Vida Declaramos Oh Dios Que Sus Pecados Son Perdonados Declaramos Que Están Bajo Bendición A Partir De Hoy Que Pueden Vivir Con Libertad Con Seguridad Te Damos A Tiles Gracias Que Son Nuestros Hermanos En La Fe Que Son Nuestros Hermanos En La Fe Padre Gracias 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 Que Todo Su Entorno Empieza A Cambiar Gracias Por La Unción Oh Dios Que Empieza A A A Sus Familias Su Lugar De Trabajo Gracias Dios Mío Padre Por Salvación Radical En Su Vida En Nombre De Jesús Y Padre Yo Decreto Sobre Esta Congregación Yo Declaro Dios Que Es Una Congregación Bendita Que Cada Uno De Tus Hijos Oh Dios Viven En La Vida Del Espíritu Y Yo Declaro Dios Padre Que La Bendición Les Sigue Les Alcanza Y Les Sobrepasa Les Digo Oh Dios Que A Ellos A Estos Justos Le Va Bien Porque Reciben El Consejo De Dios Y Los Siguen Oh Dios Te Doy a Ti Las Gracias Padre Que Tu Llamado Incrementa En Sus Vidas Propósito De Dios Incrementa En Su Vida Yo Suelto Dios Padre Hay Tres O Cuatro Que En Esta Semana Necesitan Respuestas En Cuanto Inversiones En Cuanto Temas De Sus Empresas Y Yo Declaro Y Decreto En El Nombre De Jesús Que Estas Cosas Lleguen A Sus Vidas Que No Les Falta Ningún Bien Que No Les Falta Ningún Bien Que No Les Falta Ningún Bien Y Padre Levantamos La Palabra Profética De Cosas Que Nos Fueron Robado En Nuestras Vidas Tema De Dinero De Tiempo De Empresas Cuestiones Familiares Y Declaramos Dios Mío La Restitución Siete Vezes Siete Vezes Siete Vezes Siete Vezes Y Soltamos La Manifestación Padre Yo Declaro Decreto Intervención Angelical A favor De Tus Hijos Para Manifestar Y Traer Cuanto Tu Corazón Ha Determinado Para Tus Hijos Intervención Angelical Para Protección Intervención Angelical Padre Para Traer Respuestas Intervención Angelical En el Nombre De Jesús Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!